Ya llegará la orden de Bracenas. ¡Dale, Gabriel! ¡Dale! Gracias. Señoras y señores, en este momento el campeón es Racing. Estaba intentando a Nani, que aparecía sobre el sector izquierdo, como lo dijo Enrique, ahí lateral. Hidalgo, uno de los mediocampistas es el que va a meter, allí va a meter Hidalgo, viene buscando la furia. Aquí está Usain, Vitali, le están haciendo el 2-1, llega Bastia, Bastia lo persigue, no puede pararlo a la furia. Allí está jugando la pared, atento está el Messi, ya viene Gustavo Barros Esqueroto. El pelotazo, está siempre cortado por el jugador Fugüentes. Ahora viene el pelotazo por el sector derecho para Usain. ¡Aparece Úbeda! Aparece Usain por la derecha, ya Nani está en el medio. Usain lo va a tomar Úbeda. Usain prefiere jugar generalmente más sobre su izquierda, se siente más cómodo allí. Aquí la pelota viene para Federico Domínguez, viene acompañando el jugador Hidalgo. Aquí está Hidalgo, levanta la cabeza, Hidalgo viene para Nani. Lo es porque lucha, llegaba, cubriendo Bastia, la controla Campagnolo. Susto para la academia. Algunas imprecisiones en la toma de hombres de Racing, recién comienza esto. Naturalmente se van acomodando los jugadores, hay mayor movilidad por parte de Vélez, que ha manejado un poco mejor la pelota en la iniciación del partido. Allí viene el lateral, para allí está va apareciendo el jugador Chatruc, el que cruza ese libro Méndez. Así va Méndez, 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 Méndez. Va a ser a Tessi y tapaba. Ahí, lateral para la academia. Acá se viene, en el ingreso, Bedoya, Bedoya, Bedoya. Sale a buscar Esteves tras el bar, jugador Méndez. Aquí está Esteves. Chanchi que quiere, Méndez que no lo deja. Sale Méndez. Ahora lo veo a Nani sobre el sector derecho, pero ya se cerró. Quiere controlar, pero no puede Bastia. La pelota es de Nani, la pide solo Usair, la pide solo Usair. Pasa para Domínguez, viene acompañando Hidalgo. La tiene Hidalgo. Usair la quiere, Hidalgo para entrarle. Vélez, saque desde el arco, para Racing. Se queja Domínguez, redice a Hidalgo que hubiera enviado el centro pasado sobre el otro lado. Hidalgo como vemos, opta por el remate directo sobre la valla. Una pelota para Lu, pero que no tenía muchas posibilidades de comprometer más seriamente el arquero de Racing. Racing no consigue la pelota. Vélez tiene ciertas facilidades para tomar la iniciativa, para manejar mejor el varón. Racing debe ganar la pelota, frenar un poco el ímpetu de Vélez y acomodar el partido a su deseo. Bien dicho. Allí está el Rafa Maceratesi, vuelve a cruzar Mendes sobre su sector derecho. Lateral, ganametro, sobre la izquierda. La academia en el ingreso, Chatruc. Allí va Chatruc, Maceratesi. Y Esteves son los únicos dos que por el momento están en el área. Chatruc deja la posición a Bedoya para también acompañar a los hombres de punta que tiene la academia. Allí está Esteves, el que marca Mendes. Esteves va a llegar, llegó. ¡Dudar! Con la de palo le pegó. Es un. Racing tiene estos laterales a favor. No adelanta mucha gente. Allí la pelota la tiene otra vez Esteves, Esteves. Mendes marca, sigue Esteves. Maceratesi está teniendo en el área. Falta, 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 falta. Tiro libre para la academia. Señoras y señores, se viene Loechbor, se viene Úbeda, se viene Maciel a buscar el gol del campeonato. El Rafa está pisando el área chica, Bedoya y la zurda para entrarle. Loechbor y Maciel con todas las ganas, Úbeda también. Allí está luchando Loechbor, Úbeda pica el primer palo, allí viene Úbeda. Úbeda. Saque desde el arco para Vélez, acaba de avisar Racing. Fueron a buscar casi inesperadamente por abajo una pelota que se suponía iba a venir por arriba. Fuentes lo marcaba Úbeda en esta circunstancia. Estamos llegando a los 5 minutos iniciales. El partido está 0 a 0. El campeón es la academia, se dio este lateral, Federico Domínguez. Allí va a meter Vitali, este Vitali viene para Chattrug, lucha Chattrug. Qué caño que metió Sotana para uno, qué bien. Aquí está el Rafa, el Rafa, el Rafa, el Rafa, el Rafa, el Rafa. Salvaba Fuentes. Lateral para Carlitos. Que está parado, que le pide al equipo que presione, que no retroceda. Allí va Vitali, viene a buscar Macerates y también Chattrug. ¿Quién se la dará a Vitali? ¿A quién? A lo contrario. Dudar era el que estaba despejando Fede Domínguez y estaba luchando con Vitali. Hidalgo y el pelotazo para el solitario Nani. Úbeda, que le tiene que pegar con la de palo. Aquí está apareciendo el Belli. Falta de Fede. Sí, señor. Le duele al Belli. Artista exclusivo de nuestro canal. Se viene el tiro libre. También, también Guillermo, si no se pone celoso. Partido muy equilibrado. Partido que se ha hecho parejo ahora. Pero el Racing, de pronto, está demasiado acelerado. Esa pelota, la de Úbeda, para los arqueros campañolos, hubo estado más tranquilo. Llegó para la gente de Racing, de casualidad, porque el rebote no se lo llevó ningún delantero de Vélez que venía a presionar. Domínguez es tomado por Vitali. Barros Esqueloto trata de tomar la subida del peruano, de Hidalgo. Aquí. Enrique sabe que está muy atento. Espera, 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 espera. Que allí está mente. Espera un poquito. Chaturk le va a dejar la posición a Vitali. Allí estaba metiendo Vitali. Está luchando el Rafa. Sí, es el Rafa. Allí va el Rafa, el Rafa, el Rafa. Estevez está cerca del mundo del penal. Ahí va a quedar cedido por Dudar. Dudar. El ingreso otra vez Vitali. Fuente lo está marcando Estevez, que está esperando el centro. La pelota la tiene Chaturk. Lucha Chaturk, lo encima de Chaturk. Falta al ladito, Gabriel Bracenas. Se viene el tiro libre, que favorece a Racing. Le suben los tres del fondo de Racing a buscar esa pelota arriba. A los tres del fondo le encanta que el centro venga desde la derecha. Algo le dijo ahora a Chaturk. Fuente lo está marcando a Úbeda. Por atrás está entrando Maciel. Loisbord por adelante. El despeje. Y allí estaba completando Somoza. Inclina la cancha a la academia con Bedolga. ¡Qué bien! ¡La hija de Bedolga! El centro del colombiano. La pelota es de Vélez. El ritmo es vertiginoso. Perdóneme la interrupción, Miguel. No, disculpámese. Un pelotazo me volaron los auriculares. No escuché que estaba relatando. Decía que lo que quiere Merlo es que tomen a Domínguez cuando recibe la pelota. No quiere que él empiece la jugada. Bien. Ahí, tiro libre. Bedolga el zurdo colombiano acomodando la pelota. Es una buena observación porque lo peligroso de Domínguez cuando termina la jugada. Ya llegará al centro de Gerardo Maceratés y le dice que espere porque va a buscar al área. Se estaba cerrando Dudar. Este vez se lo lleva al costado a Méndez. Llegó Chatrug. Apareció Úbeda por atrás. Apareció Úbeda por atrás. Apareció Úbeda por atrás. Allí venía, pero no podía Chatrug. Y miren quién está allí. El capitán Méndez. Hasta ahora le ha costado mucho a Racing sacar provecho de los pelotas paradas, ¿no? Este tipo de jugadas enviados en forma de centro sobre el área. Ahí estaban cuatro contra cuatro en el área. Y en la subida de Domínguez. Ahora le sube Domínguez y le sube Idal. ¿Verdad lo tiene que tomar el barrio ese pelot? El que va a pegar esa pelota a Fuentes. El que va a quedar libre y va a ser Gracián. Usain por adentro. A su derecha está apareciendo Anani. Viene para Anani que va bien arriba a veces, pero ahora ganó Úbeda. Señoras y señores, estaba intentando a Falcón. ¡Qué bien le hizo Jain, eh! Allí está el remate. ¡Cambaño lo salva! Gracián quería mojar. Hay tiro de esquina desde la derecha para Vélez. Cuando Vélez viene así con la pelota y mueve a su gente. En este caso, vemos cómo Gracián, que no había aparecido en el partido, remata. Y había quedado para buscar el remate y el rebote Domínguez solo. Se viene Fuentes a buscar arriba. También está Fede Domínguez. Usain que se había pasado el arquero. Era el que había rechazado con los puños para que no vuelva otra vez el centro de la gente de Vélez. Pero no lo deja Chacruca Gracián. Más era Tessi. Allí estaba trabando fuerte el jugador Somoza. El hábito dice que no fue un fraccón. Allí viene el centro de Gracián que estaba metiendo. ¡Saque desde el arco! ¡Para Rassi! Vamos a ver si podemos observar aquí en el fondo. No allá en la pelota. Aquí en el fondo que más le está marcando Gracián. La pelota se va por arriba, como vemos. Pero quedaban Nani y Domínguez otra vez solos. Hay mucho humo sobre el área de Campagnolo. Ni te cuento cómo están funcionando los cuernitos cada vez que la pelota está cerca de Campagnolo. Allí interceptaba al jugador Federico Domínguez. Este es el peruano Hidalgo. Aquí estaba apareciente otra vez Nani que mete para Usain. Usain, Usain, Usain. Señoras y señores, salva el capitán Claudio Fernández Húmeda. Quiere Hidalgo apurar este lateral, apura. No, ya lo estamos marcando Gracián. Allí está Gracián que quiere transformarse en el conductor. Sigue Gracián que aburrá. El que le va a entrar es el hábil Gracián. El que le va a entrar es el hábil Gracián. Están en plena posición defensiva. Méndez queda como último en el círculo central. Húmeda lo está tomando Fuentes. En la jugada con pelota detenida. Bueno, bueno, cachetazo, cachetazo. Hubo cachetazo de dudar. Allí viene el centro de Gracián. El cachetazo se lo había dado a Maciel. Antes lo habían tomado Fuentes en la otra jugada también. Pasa de todo en la área de Racing sobre todo. Méndez. Estamos llegando a los 12 minutos iniciales del encuentro. Vere cero. Racing cero. La pelota la tiene el jugador Hidalgo. Por allí aparece Federico Domínguez. Todavía no pudo Bastía controlar ese sector. Aquí agarra Gracián. Gracián. Ahora sí aparece Bastía. Ese es Bastía el que lo estaba presionando en el jugador Hidalgo. Carlos Esqueloto. Se viene Vitali. Aparece Méndez. No podemos saber realmente cuál es el trabajo defensivo de Vélez porque no ha atacado organizadamente Racing todavía. Vitali en el lateral. Lo va a buscar al Rafa Maceratessi. Allí tocaba dudar. Ganamiento sobre el sector derecho Carlitos. Chatruque quiere sorprender. Por ahora Esteves es el único que está en el área. Me deja la pelota. Vitali. La quiere en el pecho el Rafa. El que lo está marcando es Lugar. Por eso elige jugar con Chatruque. Qué bien la hizo Chatruque. Qué bien Chatruque. 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 Méndez. Aparece Bastía. Esta es Susaí. No hubo falta. Agarró Sequeloto. Vitali. Qué fuerte fue Domínguez. Es para que lo amonesten a Domínguez. En general ha cometido más faltas de los que Racing. Todos exageran de toda forma. El árbitro ha estado muy cerca siempre de las acciones. Hay silencio genializado en los hinchas de Racing. Sin salvo en la cabecera. Qué pasa con Merlo y el árbitro suplente Pesota. Chatruque le decía que era la segunda de Domínguez. Que mostrar a la amarilla. Y Pesota le pide que haga silencio. Ya llegó Loechbord por atrás. Dudar lo marca Loechbord. Ya llegó Úbeda. Con él está Fuentes. Viene para la posición de Úbeda. El despeje hubo falta. Estaba en plena posición defensiva Nani. Marcela Tessi levantó peligrosamente su pleno. Se queda dolarido Nani. Hubo Marcelo a la pasada. Una indicación para Maciel. Más cerca de Usain. Que no le permite recibir la pelota. Y girar. Lo que pasa es que Usain se mueve. Por derecho o por izquierda. Aquí tenemos la jugada. Este es el golpe que recibe Nani. Insiste Boussa para que Vélez siga teniendo la pelota en la mitad de la cancha. Estamos llegando a los 15 iniciales. Allí le entra César Chattruch. Como que devolvió este Rafa. Hace la Tessi. Fuentes que no pudo con él. Allí va Bedoya. Tras él va Somoza. Uno de los mediocambistas que juega sobre el sector derecho de Vélez. Y justamente está esperando la subida de Bedoya para controlarlo en el sector. Vamos a insistir, Marcelo, con un concepto anterior. Quizás en cualquier otro partido de Racing también vale. Porque los jugadores de Racing corren para recuperar la pelota. Y no corren para mostrarse y poder acceder a la maniobra de ataque. Aquí la pelota vale, perdóname. La tiene Bedoya, sigue Bedoya. Va, luchando Bedoya. Gracián es el que lo está manejando. Que había bajado. Quiere, pero no puede. Chattruch. Otra vez Bedoya. Lateral para Racing. Les cuento que River le está ganando central por 1 a 0 con gol de Cardetti. Que aquí Vélez y Racing están 0 a 0. Con este resultado el campeón es Racing. Arco abajo. Gran surdazo de Bedoya. Esperando que llegue Pancho Maciel. Sin embargo, se le da a Chattruch. El que marca a Fuentes. Sigue Chattruch. Aparece otra vez Bedoya. El surdazo quiso, pero no pudo. Se lo lleva Falcón. El pelotazo. Umbeda que gana. Falta. Caballito. Y lo que marca, lo que indica Bracenas. Ya le va a entrar Fuentes. Lo está buscando Anani. Sin embargo, Bedoya era el que había anticipado. Por allí aparece el Rafa. Este es el Rafa. Arranca el Rafa. Sigue el Rafa. No van a bajar al Rafa. Con la gamba obligada el arquero. Rafa, Rafa, Rafa. No va a bajar al final. No, por poco. Allí aparece Bedoya. Yo la quiero ver otra vez, ¿eh? Este es Chattruch. Allí marca Falcón. Lateral. Para la Academia. Racing puede sorprenderlo a Vélez, ¿eh? Estuvo cerca. Aunque tiene pocos jugadores buscando el ataque. Otra vez más en la tesis. Punzante está el Rafa. No hubo falta al lado. Estaba el árbitro. Bastilla se queda a mitad de camino. ¡Dedoya, Bedoya, 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 Bedoya! No vale, no vale, no vale. ¿Qué poco ha entrado un juego, Bastilla? No afana como tendría, ¿no? Ahí estaba Cieza llegando a una pelota. Ahí lo tenemos mejor, ¿eh? Era justo para rechazar. Nace la tesis y lo lleva por delante. Era la arquera. Esto es el lado de Bedoya. Pero ya había sido interrumpida la jugada. Siempre busca en la cabeza de Roberto Nani. Gana otra vez el jugador. Úbeda. Gracián está intentando el Cede Dominguez. Es el que tiene. La pelota. Esta es la furia. La furia. Bedoya. Chaturú. Vitali presiona en la salida Vélez. Por eso quiere recuperar la pelota en aquel lugar. No alcanza Estevez. Es prolijo, pero interesante el partido. Emilio Martín Hidalgo en este lateral, en terreno de Racing para Vélez. Hizo Gracián. No lo dejaba más y el ganamento sobre el sector izquierdo. Vélez con Hidalgo. 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 Hidalgo con Gracián. Saque de Delarco para Racing. Sigue lloviendo en forma ininterrumpida sobre la capital federal de la República Argentina. Bedoya. Ahí, gol de central. Se despertaron los hinchas de Racing. Libres centrales están 1 a 1. Vélez y Racing están 0 a 0. Aquí, uno debe pensar, ¿por qué no sirve de Goya? Está controlado por Somoza, que lo espera, lo tapa. Pero es jugar uno contra uno y seguir. ¿Por qué no sube Vitali? Está contenido Racing en ese sector. Quedan, insistimos de pronto, muy separados estables y más de la tesis. Solamente Chatrú es quien puede acercarse a él. Falta sobre Chatrú. Al lado está Bracenas, ¿eh? Muy bien Gabriel, ¿eh? Se podrá equivocar. Sí, sí, pero... Pero está al lado. Bueno, bueno, bueno. Así es lo es, Borúmeda. El vikingo, Panchito y el capitán se vienen a buscar el cabezazo. Mientras vemos la clara infracción de Fuentes sobre Chatrú. El centro será de un zurdo. Vélez se está defendiendo con sus 11 jugadores. Nani, bajo. Llegará el zurdazo de Bedoya. A ver qué defensor cabecea. A ver. A ver. A ver. El despeje había sido de Nani. Bedoya, Bedoya, Bedoya. Méndez. Lateral para la academia. Bedoya que apura. ¿Con quién? Con Chatrú. Sí, con Chatrú. Le queda el Rafa, el Rafa, el Rafa, el Rafa. Fuentes. El Rafa que lucha. Domínguez a Paracian en aquel sector. Este es Bedoya que sigue luchando. Bedoya. Falta. No, trabaja justo la pelota. Ahí lateral. Que favorece Racing. Pero intenta Bedoya. Como debe hacerlo. Él tiene que pelear contra Somoza. Si gana, pasa. Esteves. Esteves. El que le marca a Fuentes. Chatrú Cortina muy bien. Sigue Esteves. Sigue Esteves. Señoras y señores. Tiro de esquina para la academia. Que empuja, que empuja, que empuja. Esteves va a entrar. Le está esperando que lleguen los defensores al área. La seña de Esteves. Allí va Esteves. Allí aparece Fede Domínguez. Intercepta Vitali. Usain. En este lateral. Allí va Usain. Domínguez. Bajo Macerates y casi le afana la pelota. Por allí estaba apareciendo el jugador Juan Carlos Falcón. Que era el que gana. El Rafa que presiona. Que marca. Que corre a todo el mundo. Le va a quedar corta. Por eso obliga a César a entrarle fuerte a esa pelota. Allí arriba. Iba Loeschbord. Vitali. Dudar. La pueden bajar si pueden sentar amables. Por favor. Bastía. Allí va Bastía. Y aquí va Barros Esqueloto. Y aquí aparece Vitali. Y allí quería Chatrug. Pero está Dudar muy atento. Vitali eliminado. Usain que luchaba y que ganaba. La revienta Maciel. Otra vez Usain. Sigue Usain. Bastía Barca. Llega Chatrug. Se equivocó. Por eso lo tiene el Fede Domínguez. Sigue Fede Domínguez. Somoza sube por la derecha solito. Sigue Falcón. Aquí aparece Gracián. Sigue Gracián. Gracián. Y ahora Gracián Bastía no puede. ¿Qué le pasa a Bastía hoy? Apareciste Bastía Fantas desde atrás. Le habían cometido Maciel. Ahí se queda Maciel. El árbitro recién ahora lo va a ir a ver. Pone la pausa. Se levanta. No hay apuro en Racing para sacar la pelota del fondo. El partido está siendo regulado de acuerdo con las posibilidades de los dos. ¿No? De Bruno hizo el bebé central. Le va a entrar Campañuolo. El flaco buscando el terreno adversario. Y la cabeza de los contrarios. Hidalgo. Usain. Bastía. Arroz Esqueloto. Y esto vale. Arroz Esqueloto. Con él está el Fede. Aquí aparece otra de la. A Maciel. Pero vale. Arroz Esqueloto. Arroz Esqueloto. Nunca ve que le peguen tanto a un defensor. La cancha tiene que ver con esto. Ahora el árbitro lo llama Nani. Lo llama Usain. Que le protestó desde el suelo. Porque entendía que había falta contra Usain. Pero lo están destruyendo al Pancho. Gente de Vélez se pone muy mal. Porque entiende que no sanciona las faltas que cometen los jugadores de Racing. Y sí al revés. Muy buena la observación del Tatele. Y va a enterar a la pelota. Lo he hecho por. Allí va el centro del Gabi. Falta en ataque. Le cobran al Rafa Macerates. Ninguno de los dos juega ahora, ¿no? Ahí está la falta. Barro Esqueloto fue el que había anticipado. Allí va a luchar Chatru. Con él está el jugador Falcón. Siguen las imprecisiones. Allí lucha Méndez. Aparece Somoza. La pelota para Fede Domínguez. Que ven que ganó la espalda de los mediocampistas. Aquí aparece Hidalgo. Le va a pegar Hidalgo. Hidalgo no le pegó. La tiene la furia Usain. Sigue Usain. Espera al centro Nani. Muy bien por Lodge. Sin embargo, libre. Recibe fuera del área la gente de Vélez. Aquí está otra vez el peruano Hidalgo. Lo venían agarrando a Nani. Y viene Domínguez. Arriba, gara Campañolo. Se prepara Méndez para anticipar. Le cobra falta de Méndez otra vez. Un nuevo falta de Méndez. Méndez va a buscar la pelota. Y el jugador de Racing se le tira encima. Nueva falta. ¡Cármese, cármese! Se enojan con usted. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La pelota la tiene Bastías. El polaco jugando con Chatrón. Fuentes marcaba. Domínguez el rebote en el árbitro que es de palo. Fuentes. La delicadeza. Ahora podés agarrar con las manos, flaco, si querés. Hemos pasado los 25 minutos. Aquí Racing consacrándose campeón. Está empatando a Méndez 0 a 0. En el Monumental River. Y central está en la 1. Allí aparece Dular, uno de los defensores del equipo del Batón. Bausa. ¡Uy, Panani! Tendrá un fuerte pide disculpas. Sube la base en el primer amonestado del partido. Esto es donde arrancó. De un pelotazo del oesbol al defensor de Vélez del otro lado. Porque no tienen salida. No se muestran los jugadores de Racing. Con para el ciudadano era mí. Yo quiero jugar con esa pelota. Aseguremos la salida. Allí está el zurdo Doudar. Lo está buscando a Nani. A Nani. El que no marca es el oesbol. Sigue Nani. Aparecía Hidalgo. Después de Maciel. Barros Esqueloto. Ahora el polaco. Sí, Abastía. Lace la Bedoya. Cambia, lace la Bedoya. Medio bola. Aquí está el zurdo de Bedoya. El que no viene asimando es Somoza. La pelota a la Chatruc. Lateral para la Academia. En la mitad de la cancha. Sobre el sector izquierdo. Bedoya va a meter con sus manos. La pide Chatruc. La pide este recién. También el Rafa Maceratesi. Viene para el Rafa. Para el Rafa. Méndez es el que marca. La tiene Maceratesi. Se rebala, se incorpora. Quiere, pero no puede. Gana el capitán Méndez. Sin embargo, sigue presionando. Maceratesi. Este es el que se estaba rebalando. Fuentes. La pelota que rebotaba en Méndez. ¡Qué despegote! Que armaron ahí. Se queda dolorido Tevez. No ha tocado la pelota. No ha tocado la pelota. No ha tocado la pelota. Ha jugado muy poco en el partido. Hay lateral que va a ser Bedoya. Ahora se quiere otro. Ya está en el área. Este va a ser más gratis. Están esperando Chatruc sale del área. La pelota para Estevez con el estafuente. Sigue Estevez. Hace gratis y mientras tanto sigue esperando. Ay, 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 ay. Nadie puede decir que de estos dos equipos uno tiene el partido controlado. Viene para Alfredo Domínguez. Había cabeceado Chatruc. Usain quiere pero no puede. La pelota era para Gracián. Otra vez buscándolo. A la furia Usain. Allí va Usain. Ya está ubicado en el área. Nani esperando un centro de Usain. Este es Hidalgo. ¿Él va a meter el centro? Sí. Y en el centro el cabezazo del Fede. Saque desde el arco. ¿Cómo lo dejan solo a Alfredo? Es el goleador de Vélez. No se avivaron. ¿Qué les pasa? Y además que pareciera que tiene esa misión, ¿no? De largarse suelto. No preocuparse tanto por recuperar la pelota. Y sí por ganar posiciones de ataque. Esto sorprende un poco. Para aquellos que no están avisados de este tipo de maniobras. ¿La tiene Bedoya? Mirate los metros que hay. Entre Bedoya y el próximo jugador de Racing como para agarrar esa pelota. Mirá. Fuente que le estaba embujando. Sí, había viajado. Ahí te ves. Ahí había y me lo hago. Fuentes en el lateral. Está afuera esa pelota, ¿eh? Sí. Che, Rucópez de Racing, ¿no? Sí. Sí. La pelota que llega para Federico Domínguez. Venía acompañando Hidalgo. Sin embargo, prefiere jugar con Usain. Sigue dominando Usain, que no le pueden quitar la pelota. Barros y Quiloto no pudo con Cede Domínguez. Viene el pelotazo para Hidalgo. Allí corre Hidalgo. Hidalgo, Sánchez del arco. Bueno, fue muy fuerte más elastesia a Domínguez, ¿eh? Y se dicen un par de cosas. Y Bauta le pide tranquilidad a Domínguez. Porque Domínguez es más tranquilo. Domínguez lo recrocha, pero sin tener peleado, ¿no? Pero eso es esta cuarta campeonato. Hay una pequeña diferencia. Of course. Y de dónde están volcados todos los jugadores. ¿Quiere a Bedoya sobre el otro lado? El que va a recibir la pelota ahora. ¿Llegará pelotazo de Bedoya a la vez? No. ¿Quiere salir jugando? Llega a Bedoya, 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 Bedoya. La pelota la tiene Bastilla, Bastilla. Este es Barros y Quiloto. Y ahora están saliendo con Pancho Maciel. Sí, sigue Maciel. Viene acompañando a Vitali. Prefiere jugar con Maceratesi que se resbala. Mira, tiene Chatruc de carambola, ¿eh? Chatruc. Lateral. Cedido por Falcón. Favorece a Racing. En el ingreso de Vitali. Aquí se la va a la arbitraria. Chatruc. Sí, a Chatruc. Allí está Chatruc. El rato apela al centro. Falcón estaba con él. Hay tiro de esquina para mí, ¿eh? Para mí rebotó Falcón. Sí, hay tiro de esquina desde la derecha. Que favorece a Racing. El esfuerzo de Maceratesi. La aparición en todos los sectores de Chatruc. Lo que lo va sosteniendo a Racing allí. Marcan el ataque Vitali. Y el polaco Bastilla. Porque suben los defensores. A buscar el cabezazo. Que puede valer un campeonato. Allí va Barros. Esqueloto. Lo es el que venía. Pero se había pasado. ¿Qué les pasa? No creo que esquina. Bastilla que anticipa. Lateral. Son como siete o ocho pelotas paradas. Que ha jugado Racing entre tiros de esquina. Tiros libres de los costados. No ha aprovechado uno. Pero no digo aprovecharlo para convertir el gol. Pero por lo menos para que la pelota cree un peligro para César. Ahí está. Domínguez con Chatruc. Ahí lo largo. No veíamos la pelota pero ya había pasado. El balón que llega para la posición de Estevez. Allí está Estevez. Estevez. Bastilla. Para aquí Bastilla. Para Vitali. Vitali. Sigue Vitali. No pudo Fuentes. Cubre por la duda Falcón. Ahí saque desde el arco para Vélez. ¡Viva! 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 Domínguez se le mete un poquitito adentro hacia abridalos a la izquierda. Entonces ahora ese tiroto le dice a Vitali también. Anda sobre Domínguez. Chárez pegó la pelota a César. Viene para Fede Domínguez con esta vital y cometiendo infracción. En terreno de Racing hay tiro libre para Vélez. Ha quedado muy libre sobre el otro lado Somoza. Aunque se viene para adentro ahora. Domínguez lo envió dos veces para decirle ahorita que te la cruza. Se ha quedado. Allí está Domínguez. Viene a buscar Usain. Sigue Usain. Marca Vitali. Llega Rafa Maceracési que cubre para que esto sea lateral. Él creyó que era para Racing pero para Vélez. Usain que viene apurando. Ya lo tiene Emiliano Ariel Durar. Con la de palo le pegó buscándolo a Nani. Le va a quedar a Nani. Allí va Nani. 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 Vido ya que no puede. Nani. Casi despedal. Le pegó a Graciano. ¿Usted qué pensaría? ¿En la gran virtud de Nani? ¿O en la falla de los tres defensores de Racing? Mirá esto. Pasa por el medio. Un dos más. A defiende. Muchas gracias. Se viene Juan Carlos Falco. Númeda. Este es. Creo que hubo falta de dudar. La tiene Chatruc. Domínguez. Mano intencionado de Chatruc. Lo vio el árbitro. Estaba al lado. Estaba tranquilo Merlo. Y digo estaba porque desde hace tres o cuatro minutos no para de hablar con Dolte y de dar indicaciones a todo el equipo. Ahora grita un poco más la gente de Racing porque los de Vélez hace rato que están gritando. Y vuelve a ponerse en silencio la tribuna de Racingista porque el equipo no está funcionando. Méndez. Dugar. Falta. Lo agarra de la camiseta más en el... No, yo no sé porque no la molestó. Está muy enojado todo el banco de Vélez con Bracenas. Bueno, para la cara, para molestarlo. La pelota de poder de Gracián que quiere ser el conductor. No puede. No hubo falta. Le hizo bien Pancho Maciel. Allí. Lo bajan. Lo voltean. Le cruza el brazo. Gracián se exagera. Le cruza el brazo. Está lleno de infracciones. De imperfecciones. De desplorificidad del partido. Hemos ingresado en los últimos diez minutos del primer tiempo. Vélez cero. Racing cero. River uno. Central uno con este resultado. El campeón es Racing. Vitali. Sigue Vitali. Esteve la espera en el área. Maceratici también. Miene para Esteve. Esteve. Gol de Esteve. Gol de Esteve. Estación adelantada. Daba la sensación de que estaba adelantado. Había ido muy bien César. Chanchiquito y ya hizo dos goles de cabeza. Chanchi, eh. Y espera, espera, espera. No lo marcaba. Observemos. El cabezazo. Y César muy bien. Así la pelota lo tiene Mami. Falta no está aquí. La ausencia de Barros y Geloto. Las pocas apariciones de vacía. Y veamos acá. Si hay una posición adelantada. La sensación de que sí. Acomodo para entrar. Lo he hecho. Le dejan. Muy solo. A Chatruc. Como para organizar. El juego de los dos de arriba. Saqué desde el arco. Mami. 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 Está muy rico. Usted también con el corralito. Pará. Allí va Maceratesi. Esteves en el área. Esteves en el área. Ya llegó Bedoya. Mami. 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 Gira. Y va a buscar por atrás. Y los que están atrás. Vienen a buscar al medio. Pero veremos. Le sale. Marlos Esqueroto. Venía a buscar Úbeda. No podía. Por allí aparecía Maciel. Lucha Maciel. La nota la pelota en Somoza. Tuvo falta ahí. No. Saqué desde el arco. Bueno, aquí va. La pelota que pretende llegar limpiamente al área. Ya sale. Juega sobre el otro lado. Estaba habilitado. Maciel. No la puede alcanzar. Es todo accidental en el área. Siempre buscando la cabeza de Nani. Allí estaba. El Fede Domínguez. Se viene Nani. Muy bien Pancho Maciel. Bedoya. Bedoya. Úbeda. El anticipo fue de Fuentes. Cuando venía presionándolo. Carlos Maximiliano Esteves. Que quiere apurar Esteves. Viene Bedoya. Viene Bedoya. Sin embargo. Asegura con Chatruc. Allí va Chatruc. Sigue Chatruc. Levanta la cabeza. Chatruc. Este Bedoya. Mendes. Recupera el capitán de Benes. La pelota para su equipo. Aquí está Gracián. Sigue Gracián. Intenta Usain. Mendes está pisando el área. Domínguez. Se viene Hidalgo. La tiene Hidalgo. Se desespera Vitali. Allí está Hidalgo. Salva al Polaco. Salva a Bastías. Hubo mano de Baros Esqueloto. No llegaba. Metió la mano. Aquí va. No llegaba. Pone la mano. Pero con la mano le pega en la cabeza. Le cometía falta. Pone la mano. 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 Gracián quiere pegarle esa pelota. Los once jugadores de Racing están en plena posición defensiva. Pone la mano. Pone la mano. Volcado sobre el primer paro. El derecho armando dos en la barrera. Pone la mano. Parada. Allí le pegó el jugador Hidalgo. Venía Fuentes por atrás. Es mucho más peligroso Vélez. La jugada de los costados con pelotas paradas. En los tiros de esquina. Terracia. Esta es. Contra muestra más Llegando Fuentes para acabeciar Antes había acabeciado Dominguez Pereira hizo el segundo gol para River Que en este momento le está ganando central por 2 a 1 Pero no le alcanza Porque Racing está igualando con Vélez 0 a 0 Menos de 5 para que finalice este primer tiempo Suplentes en Vélez Leyenda Eduardo Domínguez Ladino, Gutiérrez y Chirimbolo Suplentes en Racing Pesuti, Arano, Diveros, Milito, Rueda Amonestados en Vélez No hay Vieron la amarilla en Racing Úbeda Fuentes, Vitali para interceptar y recuperar la pelota Con él está abrochando Nane Loechbor Dudar Con más era Tessy Hidalgo No puede Barros Esqueloto Es para Racing ¡Bez! Es para Racing ¡Bez! ¡оде- Hee! ¿Qué pasó con el banco de Vitali? porque le dieron rápido la pelota, le pedí a Molina, uno de los colaboradores del Banco de Vélez, y ahora lo señala a Gustavo, porque él le dijo algunas cosas a Gutárez, para que se apurara para sacar el lateral. Falta sobre Chatroc, infracción de Falcón, tiro libre en terreno de Vélez, para Racing, bueno, para la milla. Pero en vez de poner tanto mal humor, ¿por qué no pone un poco más de juego, que es lo que le va a solucionar el poder de Mar? Loisbord y Maciel va, Númeda se queda, Barros Esqueloto para entrarle, a Invasión de Zona de Gracián. No juega con el López Ay Vélez. Pasa el Ate, sí, este mes que llegaba, César, Gracián, Barros Esqueloto y esto vale, Gustavito, rebotaba el Fede Domínguez, el tiro de esquina desde la izquierda, sobre el final de este primer tiempo para la Academia. Quiere matar a Gracián, ¿no? Sí, se lo fue encima a Federico Domínguez, que iba a dudar a la distancia. Esteves para entrarle. Dos minutos y medio para que termine este primer tiempo, levanta otra vez su mano derecha. Esteves, para que sepan a dónde irá la pelota. Siempre en el mismo lugar, Hidalgo. Usain, Bastia marca, volvía a Úbeda, Bastia lucha, falta. Se quedaba dolorido Usain, pero el tiro libre es para la Academia. Estamos llegando a los 43 minutos de este primer tiempo. El polaco que recibe de Barros Esqueloto, viene para Esteves, viene para Esteves, el que marca es Fuentes. Lucha Esteves, sigue Esteves, allí va Esteves, 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 Esteves. El rebote, lo gana Usain. Allí va Usain, sigue Usain, viene acompañando Nani. Sin embargo, otra vez la figura de Pancho Maciel. El pelotazo de Barros Esqueloto, buscándolo a Chatruc, largo, se ha quedado del arco, que favorece a Vélez. Después de controlar, pelota Somoza. Allí está Bastia. Recién le hizo señas traseras a Pesota, un minuto más. Méndez, luchaba con Chatruc, también Bedoya que llega a esa posición donde está Somoza. Gana Bedoya, sigue Bedoya, ahora tiene Bedoya. Bastia le devuelve a Bedoya. Fuentes. Méndez que estaba luchando con Esteves. Ya llega a Bedoya, qué fuerte que entró Méndez. Lo habían desacomodado en la jugada anterior a Méndez. Fue con todas de la pelota. Y lo va a molestar, sí. Los dos equipos tienen uno amonestado. Racing a Úbeda, Vélez a Méndez. No lo alcanza a tocar. Si lo toca muy suavemente. Pero la jugada fue peligrosísima. Allí está barullando Chatruc. No puede Somoza. Intercercado a Falcón, la tiene Bastia. Ya terminó el primer tiempo en el Estadio Monumental. Ríos le está ganando a Central por 2 a 1. En el lateral Bedoya. Así la pudo. Ya se viene el minuto que había marcado Esteves. Cruza para marcar Méndez. Sigue Esteves. Va a ser Atesi por ahora. Es el único que está en el área. Este es Esteves. Sigue Esteves. Esteves. Méndez marca. Señoras y señores, la última oportunidad, la última posibilidad en este primer tiempo para Racing Esteves Capurá. La pelota la tiene Bedoya, 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 Bedoya. Venía Pancho Maciel, el rebote otra vez para Bedoya. El surdo que quiere, pero no puede Somoza ser el que está lo marcando. La pelota sigue en poder de la Academia. Es que el equipo le está transmitiendo muy poco a su tribuna. Por eso no reacciona la gente de Gaza. Este Bedoya para Chatruc. Marca fuente. Chatruc, Chatruc. 15 segundos faltan. Allí estaba Barroso Esqueloto. Salva Méndez. Cinco segundos. Tres segundos. Señoras y señores, el cumple del minuto que habían marcado. ¡Ale, ale, 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 ale! Se baja el telón de este primer acto. Vélez cero, Racing cero. Con este resultado se está clasificando campeón Racing. En el estadio monumental, River le está ganando a Central por 2 a 1. El Rafa jugando con Estevez. La pelota que viene para Úbeda. Aquí está el surdo Gerardo Bedoya. Chatruc, allí va Chatruc. No puede con el balcón, sigue Chatruc. Allí va Chatruc. Sin embargo, desde atrás se está recuperando muy bien esa pelota. Somoza que estaba muy atento. Traba y pone el colombiano Bedoya. Allí va Bedoya. Otra vez Somoza. Ya lo tiene Fede Domínguez. La pedía Hidalgo. Prefiere con Usair. Maciel no puede. Vitali, Vitali, Vitali. Pudo. Y vale, sigue Vitali. La pelota para Macerates. Sí, la deja Méndez. Y ya lo tiene Gastón César. El gato que iba a sacar con la mano. Pero ahora le va a dar con su pierna. Derecha buscando el terreno adversario. Se prepara para levantarse Nani. Siempre busca la cabeza de Nani. No se quede arco. Úbeda fue el que devolvió. El polaco que quiere. Le quedó allí. Allí va el polaco. El polaco es Bastía. El Rafa Macerates. Sí, creo que lo veían empujando. Era Fuentes. Sin embargo, el árbitro dice que no pasa nada. Este es Nani. Allí. Juega con Somoza. Falta de Somoza. Falta de Somoza sobre Úbeda. Allí va Macerates y vende. Allí va Macerates y vende. Es que ahora el capitán. Mendeza reculcando con Juan Carlos. Falcón. La pelota que está llegando a Somoza. Otra vez Falcón. Falta. Tiro libre en la mitad de la cancha que favorece a Vélez. Gracián que estaba apurando con Usain. Otra vez Gracián. Sigue Gracián. Somoza. Somoza. Que no pudo. Bedoya a los pelotazos. Me da la impresión que no va. Es que es como lo tratamos de explicar nosotros. Cuando tengas un minuto te cuento algo de boca Marcelo. Va a acomodar César. Ya llegará el desechazo del arquero del club atlético Vélez Árvila. Se prepara Vitali para devolver. Allí estaba precisamente el jugador Vitali. Va a insistir Roberto Nani. Ahí lateral que favorece al equipo que dirige el patrón Bausa. Lo buscan a Usain. El toque había sido del jugador Hidalgo. Este es el fe de Domínguez. Allí va Domínguez. La pelota para Gracián. Gracián que estaba metiendo para Nani. No puede salir Racing ahora. Allí estaban buscándolo a Usain. ¡El último control a Campañuolo! Se animó Usain desde afuera. Con zurda no le pudo dar ni fuerza ni muy buena dirección. Y como vemos todavía se sigue aguantando Racing con pelotazos. Ahí va. Un remate que pierde fuerza. Va al medio. No es tan difícil para él. Pero decía Racing insiste con los pelotazos. Mastía. Vitali. Vitali. Hidalgo se quedaba a mitad de camino. Quisieron jugar con Esteves. Estaba adelantada. Posición adelantada. Correjón de tiro. Indirecto. Hay penal para River que está ganando 3 a 1. Usain que había recibido la pelota de Nani. Se viene Pancho Maciel empujando a la academia. Este es Maciel. El Rafa está habilitado. Atento. Estaba Méndez. Ahí lateral en ataque. ¡Vamos! ¡Vamos! En el ingreso Martín Arias Vitali. Lo hizo Garnetti. River asegura el triunfo. 4 a 1. Frente a Central. Allí aparece otra vez. Maciel hizo jugar con Parros Esqueroto. Largo el pase lateral defensivo. Está batido volviéndose a pelota de Loewsborg. Allí aparece Maciel a Tessi. Allí la revienta Méndez. Falta sobre Polaco. Cayó mal, ¿eh? Sí, sí. Hay un alto grado de ordinarieza en el partido. Sí. Altísimo, le diría yo. Porque ya Vélez tampoco juega como jugó en algunos momentos y en algunos pasajes del primer tiempo. Piden asistencia para el jugador Bastía. ¿Usted quiere decir algo de Tabárez? Sí, Marcelo. A las 7 y media de la tarde en conferencia de prensa, Mauricio Macri va a presentar a Oscar Washington Tabárez como nuevo director técnico de Boca. ¡Vamos! 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 Hemos pasado los 5 minutos del segundo tiempo. El partido continúa Vélez cero, Racing cero. Lo está llamando el técnico de Vélez a Gracián. ¿Quién se mueve por lo si hay algún problema con Bastía? ¿Qué le pasó a Merlo? Sí, le tiraron algo. ¿Qué tontos son los de la platea? Le tiraron, mojan papel, lo ponen duro para que sea contundente, se lo pegaron en el y el ojo izquierdo. Bueno. En Sanamarca está volviendo el primer plano de Merlo. Mientras lo sacan a Bastía. Sí. Allí está, mirá. Sí, ahí está, mirá. Ahí lo está. Nadie merece esto. Qué alto grado de agresividad. Qué intolerancia. Y está en la platea. Plata. En la platea. Lo que da sinónimo de cultura, de dinero y no sé qué otra cosa más. Va a volver Bastía, Marcelo. A veces por culpa de la platea estamos como estamos. Allí le entró a la pelota Campagnuolo. Viene para Rafa Macerates y que quiso pero no pudo. El Fede Domínguez que estaba en plena posición defensiva. El peruano Hidalgo es el que mete. Por allí estaba apareciendo Pancho Maciel. Viene para Vitali. Allí está Vitali. No pueden bajar una pelota los colegas de Racing. Una tribuna que está contagiada por esos mismos nervios que se ve. Queda muda. Usain piso pero no pudo. Allí estaba presionando el Rafa Macerates y que corre todo el mundo. Llegaba el pelotazo de Dudar buscándolo a Nani. Siempre por arriba lo buscan a Nani. Allí estaba Lodzguerr y aquí está Estevez. Aquí está Estevez. Sigue Estevez, 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 Estevez. Estevez. Che, Estevez. Estevez. Que pegó a Usain. Puede tomarla con su mano Campagnolo. ¡Canto! ¡Canto! La salida es con Pancho Maciel. Se viene acercando a Graciel. Allí Dudar. Después Falcón. Y ahora Domínguez. El Fede Domínguez. Le van a apanar la pelota. Sí, la tiene Estevez porque el que había parado era Barros Equerotto. Allí va Estevez, Estevez, Macerates y para adentro Chatruc para afuera. Y viene para Chatruc. Falta, falta, falta. Tiro libre para Racing. Había cobrado el tiro libre antes sin dar la ley de ventaja. Me había cobrado la falta a Estevez cuando se le había llevado Chatruc. La jugada con pelota detenida, despiertan a los hinchas de la Academia. Ya llegó el Loechbord. Ya está Pancho Maciel. Ya está Chatruc. Ya está el Rafa. Va a ser a Tessi. Están esperando que llegue Húmeda. Gaza para Docesa. Le va a entrar el zurdo Bedoya. Cerca de él está Estevez. Todo bien les defiende. Racing Bosca con Bedoya y su centro. Mercadio Sancho, derecho. ¡Gol! 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 ¡Gol de la Academia! Sí, a los nueve minutos, Loesbord, Gabriel, Alejandro, Loesbord, Racing, que acaricia el campeonato, uno, Vélez, cero. Ahí va a salir la pelota. Pareciera ligeramente adelantado Loesbord, no cuando parecía. Pero hay un incidente en la tribuna mientras nosotros vemos aquí el cabezazo Loesbord desde otro ángulo. El gol de Racing, el que le viene de la noche. Vemos todo en esta jugada. Acaba de haber ahora otro partido, naturalmente. Loesbord le gana la posición a dudar. Después queda absolutamente solo. Ahí daba la sesión de posición adelantada. Sin embargo, lo que tenemos que observar es cuando la pelota parte. ¿Dónde estaba Loesbord, por referencia a los últimos dos defensores de Vélez? Uno de la arquera, ¿no? Allí estaba apareciendo Gracián, sigue Gracián, Gracián. Bedoya, 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 Bedoya. Falta sobre Bedoya, el árbitro que no cobra. Domínguez que estaba metiendo la pelota de la arquera Banani. Allí está el debate de Hidalgo. El arquero que salva. Y allí la tira afuera, Baciel. Se viene con todo Vélez. Acomoda para entrarle Hidalgo. Se queda solamente Estevez para la contra en la academia. Gracián se viene a buscar al área. Allí lo veo también a dudar. Buscando cerca del primer palo también Fuentes. Y ahora quiero que no puede. ¡Celo por Fanoni! Bueno, vamos a ver esta en primer lugar. Después vamos a volver hacia atrás con el gol de Razio. Allí va. El cabezazo de dudar. Y solo. Pero solo no lo puede convertir. Ahora está la anterior. Quiere salir. No puede salir. No lo dejan salir. Para mí había centímetros. Pero bueno. Vamos a tener que corroborar. Campañolo. Aquí en la pelota no se pueden todavía dar cuenta. No pueden creer del gol que se acaba de herrar Roberto Nani. Se ha complicado también el ambiente en algunos sectores de la tribuna. Uno en la tribuna de Vélez, en la cabecera, donde está la particular, donde están sus hinchas. Otro en un costado, ¿no? Allí aparece Paros Esqueroto. Se está jugando fuerte. Falcón se agarra con Paros Esqueroto. Se está jugando fuerte. Hay que poner límites. Si no, se pudre todo. Aquí está el Fede Domínguez. La pelota que está llegando para Somoza. Se mete Somoza. Le queda para la zurda. Ahí es derecho. El centro es de Somoza. El anticipo había sido de Nani. Campañolo que se juega la vida. Y ahora todo, 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 todo. Se está jugando el ataque de Vélez y la gran preocupación de Racing. Y va a entrar Hidalgo. Ya llegó otra vez Dudar a buscar sobre el área. Ya también está Federico Domínguez. Ya también está Fuentes. Allí llega el centro. El cabezazo no lo pueden encontrar. No, 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 no. Malintención. Hubo mano. En cualquier momento lo van a molestar a Usaí. Las cosas, los gestos que lo hace Usaí al árbitro. Aquí tenemos la jugada. Aquí viene. Eso es lo que consideró mano el árbitro. De todas maneras la pelota se iba al tiro de esquina. Racing muy apretado y muy apurado atrás. Ahora alentado por su gente. Campañolo, el que le entró a esa pelota. Viene a buscar el jugador Chatrug. Por ahí que aparece Esteves en la marca está Fuentes. Llegaba Falcón por eso lo tira Fuentes. Y allí Chatrug. Buen partido. Estaba rechazando cuando quería Somoza. Buen partido. Buen partido. Y porque ahora Esteves está en el suelo. Falcón lo quiere levantar. El árbitro no deja seguir. Y puede dejar seguir. Lo puede dejar en el suelo. Yo creo que hay una exageración de Esteves aquí. Allí el que le entra a la pelota de Fuentes. Ya la tiene Miniano. Ariel Dudar. El que viene tapando es el Rafa. La pelota que venía para Hidalgo. Nani quería pero no podía. Maciel. Allí va Nani que quiere ganar arriba. Vitali. Otra vez la pelota la tenía Hidalgo. Sin inconvenientes. Gustavo Campañolo. Sale Bedoya. El que no viene persiguiendo es Usain. Otro pelotazo que no tiene el destinatario. No se anima nadie a probar en Tassi. ¡Chachi! 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 Llegando a los 15 minutos el que estaba metiendo de la Somoza. Mal. Lo hizo mal. Mal. Lateral para Racing. Está claro que los jugadores de Racing quieren hacer pasar los minutos como sea. Allí estaba metiendo el jugador Bedoya. El que despejaba era Méndez. Susain que lucha. Bedoya falta. ¡Epa! ¡Epa! Esto no va a terminar así. Esto no va a terminar bien. Tengo toda la impresión. ¡Chachi! 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 Madre ya ha decidido atacar. Pero Racing ya ha decidido atacar. Pero Racing ya ha decidido a despejarse. Un aseado. Fuentes. Fuentes. Viene buscando la cabeza del jugador Hidalgo con él está Vitali. Allí corre Maciel para evitar el tiro de esquina junto al Star Edgeboard. Pero este es un ejemplo de lo que es Racing, ¿no? Los dos a una pelota tratando de evitar el tiro de esquina. Que va a venir largo el lateral, ¿no? No tiene nadie cerca. Eso es lo que estaba protestando Hidalgo. Allí viene Hidalgo. Lo estaba buscando a Nani. El polaco. Allí va el polaco. Estevez rebotaba la pelota en Macerates y por eso Méndez la controla. Y ahora el Fede Domínguez. Y ahora Fuentes. Y ahora el que va a intentar es Leandro Somoza. No pudo Usain. Bien por Bedoya. Chatro. Qué caño que metió. Sotana para uno. Falta sobre Chatro. Tiro libre para la academia. ¿Quién quiere salir? Un buen partido de Chatro. Se anima a jugar. Se anima a tener la pelota. Aparece por derecha. Aparece por izquierda. Con una gran generosidad. Que es comparable, naturalmente. Con la generosidad que marca los otros. Pero la generosidad que tienen los otros es para defender. Para enviar la pelota lejos. Pero no para jugarla. Vitali. Allí va Vitali. El que lo marca es el jugador. Hidalgo que recupera la pelota. Ya estaba metiendo el Fede Domínguez. Lo Hedgeborg, el autor del único gol del partido. Ya la tiene Masil, que había recibido de Barros Esqueloto. Esteves, que quiere pero no puede. Hidalgo. Lucha Nani. La tiene Bastia. Allí va Bastia. Esteves Méndez, que está muy, muy atento. ¿A quién tiene? ¿Milito y quién más, Rasil? Y está Rueda, Enrique. Pero el que entra siempre es Milito. Corre Maciel, el que viene poniendo ese jugador Usain. Ya la tiene Vitali. ¿Sabe qué es el que? Barros Esqueloto. Vitali. ¡Sara! Se viene Vitali. Dominguez a mitad de camino. Allí va Esteve. Lo viene agarrando. Falta de Falcón. Sí, señor. Tiro libre. Va a ser amonestado. Falcón, gesto descalificador del mediocampista. Deverex. Es el momento en que Racing se está animando un poco más. Yes, sir. Se viene Gutiérrez en Vélez. Aquí tenemos la falta. Lo toman de la camiseta. Después lo traba de abajo. Vos sabés que la última jugada, la de Estevez, me parece que lo convenció a Mostaza. Creo que se viene el primer cambio en Racing. Y puede ser Estevez el que salga. Bedoya le va a entrar a la pelota. La pelota en poder de Campañuelo. Se va a retirar Somoza. Es el primer chromosome. Les caen. Ves, vir, ven, ven. Bata, partina. Ves, vir. Vesender. Vassover. VesjNERZ. Ves, vir. Ves, vir. Ves, vir. Bueno, va a entrar un buen manejador de pelota Se va un lateral defensivo O un volante defensivo Somoza, que jugaba enfrentado a Bedoya Es Chico Gutiérrez que entra, va a ir al medio Y veremos quién va a ir a la derecha ahora Porque va a tener que abrirse Domínguez E Hidalgo, Falcón Ahí está Falcón, Hidalgo y Domínguez en el medio La devolución había sido de Hidalgo A propósito de la posición que destacara Enrique Macaya Márquez Aquí aparece Fuentes Fuentes, en anticipo de Bedoya Se viene Bedoya, sigue el colombiano Falcón la marca, pero no puede quitar la pelota Exigido para Chatro Aquí está Chatro, Chatro Fuentes Falcón Llegando a los 20 minutos del segundo tiempo La tiene Vitali Viene para Chatro Allí arranca Chatro Aquí la tiene Estevez La Academia 1, B-0 Barros Esqueroto Sigue Barros Esqueroto Gustavito con quién? Con Estevez Estevez Gustavito, Gustavito Chatro Méndez Gustavito que insiste Gustavito que quiere Gustavito para quién? Para Vitali Allí va Vitali Vitali, 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 Vitali Y el Rafael Aria Rebota el Dominguez El Fedez En este tiro de esquina desde la derecha Que favorece a la Academia Está dolorido Estevez Otra vez en el suelo Estevez Levántese Le dice el Dominguez Ya no levanta Lentamente para ejecutar Va Barros Esqueroto Yo creo que Yo no sé Si hay algo más que lento Para decir Casi me va Se quedó lo esguero en el fondo Vitali Tres jugadores más Pancho Masi en el área V da también Ya hizo la seña Barros Esqueroto Un centro para que cabeceen Las víboras Tiroete Allí lucha Maseratesi Le queda otra vez a Gustavito Que bien la falta Epa Falta Se lo muerde Fonani Tiro libre Para la Academia Ahí está Se lo traga Llega tarde Totalmente a destiempo Ahora se flota Bien enganchado Muy bien El árbitro que quiere Puede constatar Si hay lesión Si no hay lesión Mientras tanto Bedoya Le pide a los hinchas Racing que alienten Que griten Que canten Que ayuden Que empujen Y ahí sí le puede meter El zurdazo al arco Tiroete a los hinchas Mientras tanto Bedoya Y ya habló con Bedoya Diez Beberes Están defendiendo Llega el zurdazo de Bedoya Chanfle 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 Bedoya Medio bola El cabezazo había sido De chatruca Allí aparece Méndez Méndez Este vez se resbala Sigue Méndez El capitán de Vélez Por aquí aparece Gutiérrez El polaco Que aparece en el partido Traba Umeda Y pone con todo Allí está saliendo Gracián Él es el que tiene la pelota Sigue Gracián Usain la pide Gracián no le da bola Por el momento Usain ahora Ya la tiene Hidalgo Levanta la cabeza Hidalgo Este es Domínguez ¿Qué hará el Fede Domínguez? Jugará con Juan Carlos Falcón Este Falcón Nani está esperando el centro Sin embargo para el Fede Domínguez El que se resbala De la chatruca Y la tiene Estevez La tiene Estevez Mira como peleando Macerates Y sigue Estevez ¿Qué hará? Estevez Estevez Macerates Y la hace la chatruca Exigido No pego Los jugadores de Racing No hacen pie Ni chatruca Ni Macerates Son los nervios Los nervios Allí está Usain 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 Domínguez Lo hecho al que marcaba El centro de Usain No vale nada Tiro libre Para Macerates Y sigue caído En terreno de Beres El lío es ¿Quién sale, Enrique? Porque iba a salir Estevez Claro, ahora hay que esperar Claro, se toman los aductores Me parece No, Macerates No sé Por ahí Por ahí Un empujón de domingo ¿Qué quiere saber cuánto van? 23 minutos 20 segundos 20 segundos Cada jugador de Racing que cae Se pasa la vida en el suelo Y hubo insulto entre César y Macerates Y hubo insulto entre César y Macerates Y hubo insulto entre César y Macerates Ah, estira mucho la pierna No es un golpe Cuidado Cuidado Hubert sigue hablando Por el fondo de la mitad De la cancha Ya se viene Bilito Quiere entrar Quiere entrar más de la César De todas maneras No es un golpe que se levanta Allí estaba el autor del único gol del partido La pelota la tiene Falcón Se viene Falcón La pide Nani Sigue Falcón Prefiere entregar el balón A Gutiérrez Aquí la tiene Gutiérrez Quiso evitar el tiro de esquina Campañolo Pero no pudo Desde la derecha la pelota es para Vélez El que le va a entrar es Gracián A Vélez le quedan libres los reboteos Allí viene el centro Nani que quería Al final el cabezazo De Nani se va afuera A Isaque desde el arco Bueno Mudeció la tribuna de Vélez Aparecen los pañuelos y los gritos De la hinchada de Racing Cosa que se extrañaba Se va a ir más a la tesis Un par de indicaciones tácticas El resto fue Esto es una final Tenés que ir y venir Te quedan 20 minutos Te tenés que matar en la cancha Allí estaba despejando Masiel Esteve Quiso pero no pudo La pelota La tiene Hidalgo El cambio es para Juan Carlos Falcón Frente a él está Bedoya Falta El primer cambio Con el número 11 a la cancha Diego Alberto Milito Se retira con el número 29 El Rafa Maceratesi Otro cambio en Vélez Sí se viene el debut Sí se viene el debut del partido Presentación del número 35 Mariano Chirumbolo Un chico de la cuarta división Goleador Había estado en el banco En el partido anterior Y hoy hace su presentación Y se retira el número 33 Roberto Nani Segunda modificación en Vélez ¿Qué pasa con la policía Que está en el sector Que le corresponde a ver Es el estilo de esquina Desde el sector derecho Bueno después Le pongo a contar Va si es trascendente O si es importante Allí viene El centro de Hidalgo Campañuolo Viene Flaco El pertazo es para Esteves Se queda para la mano Con Hidalgo Hidalgo era el que estaba ganando Falcón quiso pero no pudo Va a dejar que se vaya Chaturk Falcón ya se ha incorporado ¿Qué le pasa a Medoya? No lo pude escuchar Pero le dice algo Como estás Ahí no le hace caso Le contesta otra cosa Siempre Viene el balón para Chaturk En América está el jugador Fuentes Vélez hizo dos cambios Racing hizo uno Aquí la pelota En poder de Bedoya Se viene Bedoya Sigue Bedoya Allí va el zurdo Bedoya Con Esteves Con Esteves Con Esteves Con Esteves Con respecto a lo que preguntaba De la policía Están distribuyendo Para que no pueda ingresar nadie En caso de que Racing Salga campeón Para que no lo sea Hoy por lo menos Veres tendría que hacer Dos goles Y ninguno más Racing 28 Allí estaba metiendo El jugador Usain Quiso pero no pudo Tiene un bolo Que estaba despegando El otro El autor del único gol Así lo espera Metido En su terreno A Vélez Ustedes no tienen Muchas ideas por ahora Pero esto es peligroso Puente buscándolo Usain Allí la pelota La tiene Usain Usain Señoras y señores Y viene Gutiérrez Tiro de esquina Desde el sector izquierdo Favorece a Vélez Le va a pegar a la pelota Gracián Dudar Ya llegó al área También está Fede Dominguez Y también está Fuentes El despegue ha sido de Bedoya El tiro de esquina Se transforma en un lateral Siempre para Veres Allí va a meter Gracián La estaba pidiendo El jugador Hidalgo Lo hizo mal Segundo lateral Que hace mal Vélez Es algo que no se cobraba Ya en el fútbol argentino La falla técnica No se cobraba más Hoy se cobraba Pero realmente Lo hacen demasiado mal No se pueden disimular Quisieron jugar Pero no pudieron con Satruca Allí estaba metiendo el pelotazo Hidalgo Viene Churumbolo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Flanco, flanco! ¡Epa! ¡Mira el flanco lo que hizo! ¡Fijá! Bájaros, bájaros Sobra a la derecha El equipo de Veres Así aparece Falcón Falcón Estevez que no puede Chaturk tampoco Se ve que la ponía Ganando la derecha Ganando la gente de Vélez Ganando la gente de Vélez Y lo sigamos ganando La gente de Vélez En el... Ganbido por arriba Calzazo de Fuentes En este caso Incomodado Pero ganado El turno de Vélez El turno de Vélez Enrique Casi 32 Y después Carlito se va a guardar uno Cuando estemos en 42 43 más o menos Bien Bien ¡Volví José! ¡Volví José! Para el mismo Aquí arriba Allí estaba Usaí Después la pelota La tenía Falcón El que afana Muy bien Es Mirito Lo viene acompañando Estevez Mirito que va Quiere meter a la segunda Hidalgo tocaba Junto la pelota De atrás Y allí aparece Otra vez Méndez Hidalgo Gracián Mirito está como Si hubiera abogado Entró Y ahora está Los nervios Los nervios Falcón Vitali Mirá que pelota Que le ganó Y es gol Sí Gol de Chirimbolo Con el partido Uno a uno Cuando estamos En 32 Con este Resultado Racing Sigue siendo Campeón Casi impensado 33 33 Por allí está apareciendo El jugador Chaturuk Sigue Chaturuk Dominguel Con falta Tiro libre En la mitad de la cancha En terreno de Vélez Para Racing Paró el cambio De viveros Allí va La concreción Del gol Verlo marcando Los minutos Que faltan Las indicaciones Son para los defensores Mientras vemos El abrazo De Chirimbolo Que debutó Con un gol ¿No? En un partido así En el ingreso Vitali La pelota Que estaba llegando Para Esteves Allí está Esteves El que cruza Para marcar Es Méndez Esteves quiere Pero no puede Que estaba llegando Era Federico Domínguez Chirimbolo El autor Del gol Del empate Usain La pide Sobre el sector Izquierdo Allí viene El polaco Que se resbala Chirimbolo Lo que sigue Posición adelantada De Usain Tiro indirecto Que favorece La academia Se queja Usain Entiende que no Él estaba observando La línea De los defensores De su costado Sale la pelota Está adelantado Mientras Pizze está pescando En Rosario River Está ganando La entrada central Por 6 a 1 Aquí el encuentro Está 1 a 1 El anticipo Había sido De Fuentes Allí aparece Bedoya Y ahora la tiene Chatruc Chatruc Este es Bedoya 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 Falcón Aparece ¿Pero te imaginas Acaban a visionar No menos de 3 ¿Por qué? No menos de 3 ¿Por qué? Cantidad de cambio Como marca la FIFA Más Ciel Para entrar A la pelota Allí va Más Ciel Falta un ataque Para mí De Esteves Se va a ir Esteves Allí El que está apareciendo Es Chatruc La pelota de poder de Gracián Que quiere pero no puede Chatruc Bastía Barros Esqueroto Barros Esqueroto Que lo busca Esteves La devolución de Méndez Allí lo tiene Hidalgo Levanta la cabeza Hidalgo La buscaba Alfredo Domínguez Sin embargo No se la dio Ahora sí Echaba Gutiérrez Se la paga ¡Uh! Qué color Qué color Roja Roja Expulsado Gutiérrez Entró mal desde atrás No fue violenta la falta No es violenta la falta de todas maneras el árbitro Entendiendo que va desde atrás directamente de arriba del adversario Alcanza el papel de la rodilla Lo expulsa Lo expulsa La gente de Vélez Está Suena desconsoladamente el jugador ahora De Vélez Sí En el banco Lo expulsaron No porque Cometió un error Porque no se puede ir desde atrás a barrer así Es que justamente por eso 38 minutos Vélez se queda con 10 jugadores Expulsado Jona Gutiérrez Podría haber compensado No compensado Podría haber compensado En la realidad de las jugadas con una amarilla En un partido como este Lo he hecho Veda pidiendo a sus hinchas Que griten Que alienten Barros Esqueroto Señoras y señores Aparece otra vez Milito Nuevamente Barros Esqueroto Bastia que mete para Vitali Cesar Casi se agarra con Vitali Allí sale Domínguez La pelota para Usain Sigue Usain Barros Esqueroto Vitali Lo busca Ana Esteves Allí corre Esteves En la marca está el jugador Durán Ahí saque desde el arco Que favorece a Vélez Señoras y señores Vamos a llegar A los 40 minutos Pide para entrar Chatrón Que no lo dejan Aquí está Gracián Sigue Gracián La pelota para Usain Este es Usain La pelota Ahora en poder de Falcón Bedoya marca Falcón la hizo bien Llegaba Ubeda Y allí aparece el polaco Bastia Milito Sale a presionar Fuentes Milito Falta de Fuentes Tiro libre Volvió Chatrón Y se va a producir El cambio 26 por 22 Con el 26 Va a ingresar Alexander Viveros Se va a retirar Con el 22 Maximiliano Carlos Esteves Todavía puede hacer Una modificación Más Merlo Muy curioso Se iba trotando Esteve Y Gustavo le dice ¿Qué trotás? ¿Qué trotás? 40 minutos y medio En un ratito Merlo posiblemente Haga otro cambio Entrará Bedoya Se prepara Para devolver Méndez Lateral El ataque Amonetado Viveros Porque entiende Que demoró En el ingreso El jugador Bedoya Viene para Chatrón Con él estaba Fuentes La pelota La recupera Vélez Vivera quiere Pero no puede Hubo infracción Tiro libre Bedoya pide disculpas También estaba En esa jugada Estamos llegando A los 42 minutos Del segundo tiempo El partido continúa Vélez 1 Racing 1 Allí está Emiliano Dudar Bedoya Viveros Se acerca Chatrón Aquí está Chatrón Y aquí está Bedoya Viene persiguiendo Tibiamente Usain Milito Con él estaba Méndez Lateral En terreno De Vélez Para la Academia Decirle a Marlo Que haga otro cambio Che Miguel Sí, ya lo va a hacer Decirle que lo haga Ahora lo va a hacer En el ingreso Bedoya Uy, qué fuerte le entró Fuentes a Chatrón Muy fuerte Tiro libre Para Racing Ahí está Ahí está Te escuchó Va a ser el tercero Ya está hablando Con Carlito Sarano Se va a producir El tercero Y último cambio En Racing Allí está Viveros Se le terminó La cancha Saque desde el arco Allí entró César Bastiana Que había devuelto Señoras y señores Este es Barros Esqueloto Barros Esqueloto Barros Esqueloto Le queda otra La pelota Eso facilita El trabajo de dudar Por eso se la lleva Méndez Las anives con Falcón 43 minutos 22 43 minutos 25 segundos Lucha Falcón Usa y llega Medoya Tiro libre Para Vélez Parece que está mal Gustavo Tiene un problema En el hombro derecho Creo que está pidiendo El cambio Gustavo Se va a buscar El cabezazo César Se va César Sobre el área Se va César A buscar el área Y lo marca Gustavo Barros Esqueloto Llegará El centro De Hidalgo Lo buscará César Lo Edgemore Le va a quedar A Gracián Sigue Gracián César Cruza la mitad De la cancha Buscando otra vez Su propio arco Allí venía Bastiga El polaco Que la quiere revantar Venía Méndez Se tiró Dudar La pelota Le queda Hidalgo Hidalgo Es zurdo Hidalgo Mete el centro Igual El cabezazo Controla la pelota Campañolo Había cabeceado Dani Usain Incidente Allí están dentro Del arco Algunos molestos El árbitro Que está separando Falcón Que nada Tiene que hacer Ahí El que Se enoja También Fede Domínguez La pelota En la mano La tiene Bedoya Viveros Tratando De tranquilizar Lo propio Hace Gabriel Lo Edgemore Caído Está El arqueo Campañolo Ya estamos en 45 Veamos cuándo Se marca Por favor Todavía Tiene que entrar Adano Está Está Úbeda Tratando De calmar Los hinchas Que quieren Invadir El campo De juego Se va a ir Gustavo Marcelo Cuando ingrese Carlos Arano Con el número Cuatro Cuatro por ocho Entonces el cambio Es un descontrol No sé cómo va a ser Bracenas Para seguir el partido Hay muchísimos fotógrafos Ya dentro del campo De juego Pezota dijo Cuando Le marcó Bracenas A Pezota Perdón Cuánto más Todavía no lo marcó No, no, no Bueno Allí se hizo El cambio Que anticipó Miguel Es decir El ingreso De Arano Por Barros Enquiloto Completa Los tres cambios En consecuencia Reinaldo Carlos Merlo Les recuerdo Que Vélez Está terminando El partido Con diez jugadores Por la expulsión Bienvenido